Hola a todos, bienvenidos a Roxanarte. Bueno, ya sé que, como pueden ver, traigo el mismo look del video pasado, pero como ahorita me están cuidando mi hija, tengo que aprovechar el mayor tiempo posible para grabar todo lo que pueda, porque ya con niños es muy difícil. Bueno, este video es algo que había visto en YouTube y lo quería hacer, ¿no? Entonces no había tenido chance o no sé, no me había programado, pero quiero mostrarles algunos de mis cuadernos de sketch o de dibujos, como podría decirse. Yo he visto que algunas personas suben que son artistas y dicen, no, pues mi cuaderno de dibujo, ¿no? Y muy padres, ¿no? Hay unos muy suaves, entonces vamos a ver. Y pues ahí me dejan en los comentarios qué les pareció mi estilo, si les gusta este tipo de videos, puedo mostrar más trabajos o pues qué otras sugerencias tienen. Bueno, esta es una libreta del sketch, como pueden ver, esta está hecha a mano. Yo la hice con unas hojas y con unos hilos. Luego les haré un tutorial de cómo hacerla. Y pues como pueden ver, tengo algunos dibujos hechos con marcador. Ahí hice una casita que hice que me gusta mucho cómo me quedó. Y también tengo otro como estilógrafo. No tengo muchos en realidad, pero pues me faltan unas poquitas hojas para completarlo. Y bueno, también está este, que me gustaría forrarlo para decorar. Y tengo, aquí estaba como haciendo un ensayo del cabello. Aquí estaba haciendo un logotipo que no se hizo. Y este es un dibujo con pluma. Es un disque autorretrato. Este me encanta. Es un diseño de los Thundercats. O sea, son los Thundercats. Es una caricatura muy vieja y yo lo hice a mi manera, ¿no? Ahí puse los personajes principales. Y este es, aquí me dediqué a hacer a Chitara, también de la misma serie, a mi manera. Aquí tenemos una Pocahontas a lápiz. Son puros ensayos. Aquí otro ensayo de rostro. Yo los hago por práctica o por lo que sea. Y aquí estaba ensayando a Freddy para los videos de la máscara. Y pues todo lo demás me falta rellenar. También tengo este cuaderno que este sí lo forré. Luego les haré un tutorial de forrar. Como pueden ver, ahí lo decoré con un recorto de una pintura mía y con dibujo. Y este es un dibujo que hice con estilógrafo. Como pueden ver, mi modelo aquí fue la Sandy, mi perrita. Y el demás es como una tipo guerrera. No sé, como vikingo, guerrera. No sé cómo le quieran llamar. Es un diseño, simplemente. Aquí es donde ensayé para las hojas de acuarela, para un tutorial. Este es otro, una técnica que me encanta, que es así lineal. Es también estilógrafo. Me gusta muchísimo. Aquí tenemos una Wonder Woman hecha con lápices Prismacolor. Esos son dibujos hechos simplemente por mero placer, por decir, ok, voy a hacer un dibujo de este. Aquí lo pueden ver mejor. Y también tengo las rosas que hice en acuarela para un video. Aquí ensayé a Elsa de Frozen. Es un ensayo que no me gustó cómo quedó. Y aquí ya me quedó mucho mejor. Era para el video también, pues tengo que ensayar. Y aquí tengo unos ejercicios de figura humana que hice para un curso que di el año, este año. Y también tengo aquí otros estudios de rostro, de perfil, de cuerpo completo. Este es otro dibujo que hice en estilógrafo. También así para ensayar, ¿no? El sombreado y todo eso. Aquí hice una caricatura, pues, tipo anime. No sé si me haya quedado bien. La verdad que estoy ensayando para hacer un tutorial próximamente. Este es un dibujo así sencillo. Una niña con un vestido. Aquí hice un ensayo con Crayola. Y este es un dibujo a pluma. Con pluma. Entonces, luego les puedo hacer un tutorial. No soy súper experta en pluma, pero pues ahí les puedo mostrar algo. Aquí estaba ensayando con unos... con un poni. Y aquí una chica. No están terminados. Y pues todo lo demás. Me falta este... volver y llenarlo, ¿no? Y pues también tengo mi carpeta con dibujos de años anteriores. Aquí tengo unos ensayos con marcador para unas invitaciones de una boda. Son unas muestras. Aquí tengo una Catwoman o Gatubela con marcador. También tengo el dibujo de mi primer tutorial del bollito. Tengo este. También es con café y acrílico. El de los ojos. No sé si recuerdan ese video. Ahí lo tengo. Y... ¿qué más? Ahí tengo unas hojas que están de más. Este es otro ensayo de... con marcadores. Que me gusta mucho hacer con marcador. Tenemos el Minion, el ensayo y el original. Ahora el del tutorial de cómo hacer cabello. Aquí tengo los dibujos. Este es otro dibujo con papel revolución. O papel craft. Como quieran llamar. Que es un Prismacolor. Otro de Prismacolor. Este es una calavera en marcador. Y también tengo un retrato. Autorretrato que hice con Prismacolor en el 2013. Y qué más creo que ya sería todo lo que tengo en esas carpetas. Tengo muchísimos más dibujos, pero pues se los puedo ir mostrando poco a poco. Y también puedo mostrarles otro estilo. También tengo este vaso. Que lo hice con marcador y acrílico. Fumos un café de mi mamá, mi hija y yo. Y pues hice como una caricatura del momento. Ahí está el logotipo. Y pues no sé. Espero les haya gustado este video. Y ya saben, no olviden suscribirse. Gracias.